¿Qué es el presupuesto general del Estado? En la provincia de Alicante doblamos el presupuesto en inversiones y más de 900.000 pensionistas van a ver aumentada su pensión en un 0,9%. La provincia también se verá beneficiada con las pensiones no contributivas, con ese aumento del 1,8%. Y cómo no, también la pobreza infantil. Más de 35.000 niños y niñas en la provincia de Alicante se verán beneficiados por las ayudas que podrán obtener a través del ingreso mínimo vital. También la dependencia con 45.000 familias beneficiadas en nuestra provincia podrán obtener las ayudas necesarias para continuar reconstruyendo la economía en la provincia de Alicante gracias a estos presupuestos generales del Estado que van a luchar por el bienestar social.